De acuerdo a la proporcionalidad que comprendía el número de integrantes que tienen tanto legisladores para integrar las claridades requeridas en los actores. Correctamente, de acuerdo a lo que marca la Constitución y la Ley 17.27.122, usted, Presidente, hizo una efectiva Constitución, integrando a los legisladores que conformaría la Constitución. Y el índice primero, ¿cómo se hizo lo mismo? Con lo cual, el 30 de diciembre, la Constitución quedó conformada. De la misma manera que el diputado, quien la va a hacer en la sesión de esta Cámara, la ley 17.272, lo había dicho. La decambiental permanente de otro legislativo, tiene una ley especial, un régimen especial, la propia ley 17, y son los presidentes de la Cámara que la conforman. El 30 de diciembre la conformamos, hubo presentes legisladores que no indicaban la comisión, pero todos tuvieron voto, por supuesto no tuvieron voto. Porque no correspondían. Y es pensar que en el debate que se dio, en el Senado Morales, chicañó con vuelo por ahora en el verano, pero lo cierto, tal cual luce la noción patiográfica responsiva, es que se votó que la comisión estaba integral, conformada, y que ante la imposibilidad de lograr autoridades, porque éramos ocho oficialistas y ocho representantes de distintos bloques opositores, no se llevó a cuantos para lograr recientes vicisecretarios.